Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La tercera edición, nosotros nos tocó organizar la tercera edición de esta carrera, esta carrera va a ser el 12 de mayo, estamos citándolos a las 7 de la mañana, va a ver como una inauguración, luego está el calentamiento y luego ya van a empezar las dos carreras. Es caminata, a ver, es 5K, 3K y caminata deportiva, carrera pedestre, la ubicación es afuera de la FECA, entonces tenemos ahí qué va a hacer, a ver, qué más, qué onda, qué va a hacer, cómo está la playera, todo eso, cómo está la inscripción. Bueno, en esta ocasión vamos a contar con solo dos recorridos, va a ser una tradicional caminata de 2 kilómetros, en la cual pueden inscribir a sus mascotas de manera gratuita, incluidas en el kit personal, además de contar la carrera de 5 kilómetros con el recorrido que va a ser publicado en nuestras redes sociales, la meta y salida es en la casa, en la FECA, de ahí viene su nombre, regresa a casa, y se pueden inscribir tanto por un formulario que está en nuestras redes sociales, como en los puntos de venta, que es Cheezers, Kia Bernardes, la misma FECA, el, ¿cómo se llama?, Profitness, y en el Capital Gym del Centro. Ok, ya lo saben ustedes, este tipo de carreras son para ayudar a ellos, que son para, pues, su graduación, en pocas palabras, pero, ¿saben qué es lo que me gusta el contexto de estas carreras? Porque tenemos la de Ciencias Químicas, tenemos la del Campus, tenemos varias, la comunidad universitaria siempre ha respondido bien, tenemos 500 folios, todavía hay inscripciones, aprovechela, miren, está muy bien la ruta, sale de la calle Comercio y Administración sin número, o sea, frente de la FECA, está plana, entre comillas, puede divertirse, es totalmente familiar, y lo que me gustó, recreativa, con mascotas, ¿para cuántas mascotas tenemos este cupo? Es, el cupo es por persona, en la camioneta de dos kilómetros solamente. Ah, ok, está bien, entonces, ¿cómo vamos? ¿Descripciones? Sí, vamos bien, estamos teniendo un apoyo bastante grande, también algo que quiero decir es que no está solamente cerrado a alumnos de la FECA, sino es público en general, cualquier persona que quiera participar está invitada. Toda la comunidad sabe, tenemos la carrera del Químico, tenemos la carrera de, pues, de la deontología, tenemos la carrera ahora de, 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 con ellos, este, es un, me dijiste, dos y cinco K. Dos, cinco K. Entonces, aprovechenlo, ya saben, vayan a los puntos de venta, correr, les voy a decir una cosa, correr, nos hace felices. A todos, este, por salud, por lo que ustedes quieran. Y lo que dicen, la comunidad es muy grande, a los que les guste, vaya, va a ver muchas fotos, va a ver, ¿qué más van a dar? Bueno, el kit, ¿qué va a dar? El kit incluye la playera, lo que es la medalla, el número de corredor, toda la hidratación ese día va a estar cubierta, vamos a estar regalando frutas, barritas, tenemos algunas dinámicas con nuestros patrocinadores que nos van a regalar sus productos. Ah, qué bien. Entonces, ahí a los corredores que vayan, les van a estar regalando sus productos. ¿Lo vieron? Gente externa, gente interna de la universidad, bienvenidos, la FECA, bueno, fue decir, la FECA los invita. Haga la invitación que vamos a ustedes. Sí, los invitamos y recuerden que vamos a estar premiando hasta el quinto lugar, hasta el quinto lugar. Ya saben, los que quieran correr ahí por amor a la playera, ya saben, recuerden, próximo 12 de mayo, ¿a qué hora de las 7 de la mañana? 7 de la mañana, bueno, una cosa, vamos a estar entregando los kits un día antes, el 11 de mayo, vamos a estar ahí en la unidad, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta 9 de la mañana a 5, vaya, participe, diviértase, créanme, correr te lo da todo. Gracias a ellos, seguimos. Los invitamos.